Nunca llegué a pensar que quería hacer un bachillerato, pues decidí estudiar una carrera corta porque quería como que entrara al ámbito del empleo más rápido. Pensaba que entre más rápido terminara, pues mejor iba a ser para mí, no sé. Pues opté por estudiar una carrera corta ya que no, mi intención en un futuro no era seguir estudiando porque yo quiero rápidamente trabajar. Aquí en ICPR, Artes Colón. Yo estoy aquí en un bachillerato en Finanzas, Misión de Empresa. En el ICPI. Sonografía médica. Sonografía radio. Estoy estudiando cinematografía en el CAS de Bayamón. Delineante, técnico en... ¿Tú o qué? Arquitectura, tiene que ver con arquitectónico. Actualmente estoy estudiando en el ICOL, es una carrera corta de tecnología radiológica. La B. 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 No le doy regular. ¿Qué crees que te hace falta? Que inculquen más como que la parte de escribir guiones, la parte teórica. Yo escogí esto, pero si fuera por mí, hasta el día de hoy yo hubiera estudiado en una OPS o en una universidad pública. Gracias por ver el video.